Bueno, ahora ya estamos al pie de la iglesia que tiene en esta entrada una bienvenida con las letras góticas y mira, tremenda puerta, lamentablemente está cerrada, pero igual te la muestro para que puedas ver lo imponente que es fíjate, me voy a poner más atrás mira, tremenda iglesia es enorme y de acá se puede apreciar la bahía de donde hemos estado pero igual te sigo mostrando esta belleza de iglesia fíjate con vitrales que son estas ventanas en esa época mucho, mucho era construcción con vitrales ves, todo eso a ver, vamos a seguir rodeando la iglesia y se llama nuevo gótico más o menos este de 1900 ah bueno, este es de 1900 porque hemos llegado a ver iglesias hasta de 1300 pero este es de 1900 y estamos rodeando nuevo gótico mira que hermosa llena de árboles, plantas y bueno, no sé si se puede apreciar pero ahí está la bahía no creo pero subí especialmente para mostrarte esta hermosa iglesia y un silencio que parece la ciudad fantasma antiguamente cuando no habían autos acá guardaban a los caballos imagínate ahora son garajes todas las pistas así empedradas y qué pena que está cerrada pero ya te la puedo enseñar por lo menos por fuera es un lugar extraño raro que poca gente viene ni las agencias de turismo te traen por estos sitios así que espero que te suscribas que me hagas un comentario yo vengo especialmente a hacer estos videos para ti espero que te guste otro lugar maravilloso acá en Alemania vamos, fíjense